Yo también, haciendo su paso marcial frente a la tribuna oficial. Ahí tenemos las opciones. La institución educativa César Vallejo tiene evanistería, cocina, confección de calzado, electrónica, variantes técnicas, de lo que se forman a los estudiantes. Y haciendo su paso, cada una de las variantes técnicas, evanistería, cocina, confección de calzado, electrónica, informática, cosmetología, confección textil, mecánica de producción, y electricidad. Elías Polo es extraviado, su mamá se encuentra en el monumento, acercarse ahí, está con chalequito naranja, por favor, el niño Elías Polo.